Hola Susan Villanueva y les voy a presentar a mi banda, los Disco Hits que hacemos todo tipo de música disco así que no se lo pueden perder y hacemos shows corporativos Ustedes Susan Villanueva y Disco Hits ¡Gracias! Le presento a mi hija Susan Villanueva y su orquesta ¡No la vean! ¡Gracias! ¡Gracias!